En esta lección de ajedrez te traemos Desastre en San Luis, una partida donde Leinier Domínguez sorprende a Morez de Abadi. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chestur. Y en esta lección de ajedrez te traemos un Desastre en San Luis. La partida que se jugó hoy en la séptima ronda del campeón de Estados Unidos con blancas Leinier Domínguez y con negras el Chan Mora de Abadi. En esta partida que quizás Domínguez fue el más sorprendido con la movida que Mora de Abadi le jugó y que le implicó el desastre que vamos a ver a continuación. En esta partida que comenzó con E4 por Leinier Domínguez que se nacionalizó americano hace poco. El gran maestro nacido en Cuba, ahora americano, jugando por la bandera de Estados Unidos. E5 juega Mora de Abadi. Y cuando uno veía la transmisión después de caballo F3 de Domínguez, el negro jugó caballo F6 entrando en la defensa Petrov. Entonces en la entrevista Domínguez decía que Mora de Abadi no jugaba tanto la Petrov. Pero en todo caso Leinier había tomado medidas en algún momento de la partida para sacar al negro de su preparación casera. Porque sabía que eventualmente a Leinier Domínguez podía jugar Petrov de los dos lados. Y aquí Leinier Domínguez juega caballo por peón, que es lo normal. Y ahora todos están esperando acá que le jueguen caballo C6 entrando en el gambito Stafford. Pero no, 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 no. El negro y los grandes maestros en general no juegan eso, juegan D6. Bueno, de hecho después de caballo E5, una idea es jugar D6 y la otra idea es jugar caballo E4, ¿ah? Que tiene sus bemoles. Si caballo E4 dame 2, dame 7 me como el caballo. D6, aprenda bien esta línea porque es un truco bien interesante. D4, D por E5, D por E5, caballo C6, caballo C3. Y después de dama por peón, dama por dama, caballo por dama, caballo B5 y el blanco tiene una pequeña ventaja. Pero en la partida después de caballo por peón, el negro juega D6. Que es la movida natural, ¿no? Le pega el caballo D5 que retrocede a F3. Y hasta aquí teoría pura. ¿Qué puede jugar aquí el negro lo más jugado, caballo E4? Eso está de cajón. No hay que pensar mucho. Caballo por peón jugó Moret de Abadí. Y ahora entonces vienen las líneas que pueden generar variantes en el juego. Aquí se puede jugar un alfil D3, se puede jugar C4, se puede jugar D4. Se puede jugar incluso dama de 2. Varias ideas distintas y llevando a planes diferentes. En la partida, Leñier jugó D4. De hecho, después de caballo por peón, D4 es la movida más jugada a nivel de maestros en la base de Atolichés. O sea, más del 55% juega D4. D4 es una de las movidas principales. Y la otra movida fuerte es caballo C3. Que es súper interesante el esquema, ¿eh? Pero bueno, el tema que Leñier jugó D4. ¿Y qué opciones tiene el negro acá? A saber, alfil F5, alfil E7 para enrocarse corte, caballo C6. Lo más jugado, D5. D5 se juega casi el 95% las veces en Lichés. En la base de Atolichés. Así que, ojo, buen dato. Además, si usted quiere estudiar la defensa de Petroff en el informador y buscar teoría, busque en C42. Porque aquí estamos en el ataque clásico. Por eso, el negro juega D5. Esto se juega rápido, en realidad. De hecho, el reloj de los maestros en este momento llevaba como 4 minutos. Que más que nada para pensar, ubicarse, anotar. Darse un lujo, reflexionar, no apurarse. Especialmente la apertura, ¿no? Y ahora, el blanco tiene varias opciones. Alfil D3 es una movida. De hecho, alfil D3 es la movida más jugada en Lichés. Casi el 97% las veces. Tomen nota de eso. Alfil E2. Alfil E3. Caballo B2. Varias opciones para el blanco. Leñier juega alfil D3. Tocando al caballo de E4. Y este aquí nada de otro mundo. El blanco está listo para enrocarse. ¿Qué puede jugar el negro acá? El negro aquí podría jugar alfil B4. Podría jugar alfil E7. Podría jugar alfil AD6. O incluso jugar caballo C6. En la partida, Mora Diabadi jugó alfil E7. Después de alfil D3, parece que un poquito mejor alfil B4. Dando jaque. ¿Cuál es la idea? Si C3, alfil D6. Y si enroque, enroque. Torre 1, torre 8. C4, C6. Y una partida donde el blanco tiene ventaja apertura. Pero el negro tranquila en John Wayne. Pero en la partida después de alfil D3, el negro juega alfil E7. Que está dentro de lo jugado, ¿no? La otra opción podría haber sido jugar, después de alfil D3, alfil D6. Y si enroque, enroque. Torre 1, alfil F5. C4, C6. Casi el mismo plan que la línea anterior. Y aquí el blanco con ventaja apertura a manada. Pero el tema es que en la partida después de alfil D3 de Leinier, el negro jugó alfil E7. Estoy ahorita para enrocarme. Y aquí Leinier jugó enroque corto. Tenía opción en Leinier después de alfil E7, por ejemplo. Se puede jugar caballo B2 poniendo más presión sobre 4. C3. Incluso H3 para evitar que el alfil se venga aquí a G4 clavando al caballo de F3. Por ejemplo, si caballo B2 pegando N4, puede venir caballo D6. C3. Enroque. Enroque. C6. Dama B3. Molestando la salida del alfil D8. Torre 8. Torre 1. Alfil F8. Y el blanco con leve ventaja después de torre por torre. Caballo por torre. Caballo F1. Leve ventaja blanca. Pero bueno, en la partida, después de alfil E7, Leinier jugó enroque corto. Tengo mi rey resguardado ahora. ¿Qué opciones tiene el negro acá? De hecho, todavía estamos en la apertura de la línea. En una línea teórica. Y aquí el negro podría jugar un alfil A6. Un caballo F6. El caballo C6. O enrocarse corto. En la partida, Mora de Abadi juega alfil F5. Tiene una mala movilidad dentro del juego, ¿no? Si eventualmente después de enroque corto, por ejemplo, se hubiera jugado alfil E6. El plan para el blanco puede ser C4. Amenazando el punto de D5 para soltar. Peón por peón no se puede porque se cae el caballo D4. Caballo F6. C5. Pasando el peóncito. Enroque. Caballo C3. Caballo C6. Y el blanco mejor. Algo mejor. Leve ventaja blanca. Por eso es que después de enroque corto, el negro no se complique. Juega alfil F5. Y hasta aquí todo bien. Nada otro mundo. Pero aquí empiezan los detalles. Leinier viendo y anticipándose a la posible preparación. Casera de More de Abadi. Dice. Aquí se suele jugar Torre 1. Que es lo que juega normalmente Leinier. Por ejemplo, si Torre 1. Enroque corto. C4. Caballo C6. Peón por dama por peón. Caballo C3. Me como el caballo. B por Torre. A E8. Y una partida donde el blanco tiene la mínima ventaja. Pero enero tranquilo. El tema que después de alfil F5 entonces. Leinier sabiendo que el maestro More de Abadi podía haberse traído un paquetito contra Torre 1. Empezó a buscar alternativas. Y se le ocurrió jugar. Que mejor que jugar C4. En la teoría. Después de C4. El negro tiene opciones como peón por peón en C4. Jugar C6. Jugar caballo C6. O jugar el caballo a D6. Tiene varias opciones. Obviamente lo más recomendado era jugar peón por peón. Y se alfil por enroque corto. O sea. Cambiaba primero en C4 y después me enroca. Pero ¿qué pasó en la partida? Después de C4 de Leinier. More de Abadi se confunde. Y en vez de tomar en C4. Se enroca. Uno dice. Puede estar perdiendo un peón. Etcétera. Pero lo que va a ocurrir en la partida. Es realmente un desastre en San Luis para More de Abadi. Porque para Leinier fue una sorpresita bella. Como dijimos. Después de C4. Había que tomar. Alfil C4 enroque corto. Torre 1. Caballo C6. Caballo C3. Caballo por caballo. Peón por caballo. Alfil D6. Y una partida. Donde el blanco tiene una ventaja apertura mínima. Y el negro. Tranquilén. John Wayne. Eso es lo que interesaba. Pero en la partida después de C4. More de Abadi juega enroque corto. Que es media malita. Es media dudocina. Y ahora entonces el peón está en el aire. Y juega peón por peón Leinier. Y ya está mejor el blanco. ¿Qué debió haber jugado el negro acá? Debió haber jugado caballo D6. Torre 1. Alfil por alfil. Dama por caballo D7. Por ejemplo. Alfil F4. Caballo D8. Dama B3. Pero el blanco la lleva. Tiene peón de ventaja. Ojo. Pero en la partida después de C por D5. Leinier le gana el quien vive a More de Abadi. Otra opción podría haber sido jugar el alfil a F6. El problema es que viene dama B3. Caballo D6. Alfil por caballo por. Y otro peón para adentro. Mejor el blanco. Pero el tema es que después de C por D5. More de Abadi juega la horrible dama por peón. Mala movida. ¿Y por qué es mala movida? Porque ahora Leinier mira a More de Abadi. Y le juega alfil por caballo. Buena movida. Y en este instante el negro abandonó. Guau, guau, guau. En 10 movidas Leinier le había ganado a su rival. ¿Cuál es el tema? El tema que si por ejemplo dama por alfil. Torre 1. Y queda colgando el alfil de 7. O se entrega la dama. Por ejemplo caballo C6. D5. Torre F de 8. Me como la dama. Alfil por torre. Caballo C3. Alfil por. Peón por alfil. Pero el blanco tiene ventaja ganadora. El otro tema es que después de alfil por caballo. Se podría haber jugado alfil por alfil. El tema es que si caballo C3. Uno podría pensar alfil por caballo. Caballo por dama. Alfil por dama. Pero tengo caballo por alfil. Jaque. U, 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 u. Intermedia. Rey H1. Torre por alfil. Y el blanco tiene pieza de ventaja. Alfil de ventaja. Perdió el negro. De hecho después de alfil por caballo. Lo único que existía de registro en la base Ato de Liches. Era la partida entre Baclan con Lo. Que se jugó en el torneo de Vicancy en Jugeven. En el 2011. Donde ganó el blanco en 30 movidas. Y en donde la partida siguió algo así. Alfil por alfil. Caballo C3. Alfil por caballo. Caballo por dama. Alfil por caballo. Sacrifica a la dama. Pero después de alfil F4. C6. Torre 1. Alfil B4. Torre 3. Torre D8. Dama G4. Caballo D7. Alfil H6. G6. Y el blanco ganó 13 movidas después. Ese es el único registro que había. Si el error de moleda de Abadi. Fue que después de C4 del blanco. Se enrocó cuando había cambiado en C4. Pero jugó en robo corto. Y Leñel le pegó peón por peón. Y después daba por peón. Se puso la ceboa al cuello solo. Moneda de Abadi. Alfil por caballo. Y el tema que aquí quedaba perdido. Y aquí abandonó un moneda de Abadi. ¿Qué me dice? Un desastre en San Luis. Para el jugador con negras. Y el primer triunfo de Leñel en el torneo. Si le gustó la partida. Deje sus comentarios. Deje su live. Y le dice el video. Compártelo con su amigo. Ajedrecista. Enseñelo a su lúmulo. Pino su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscríbase a YouTube. Para que seamos 20.000. 50.000. 6.000. 500.000 suscriptores. Y si puede ponerlo en Paypal. Fantástico. Así puede gastar más tiempo. Y con el ajedrez. Para que usted aprenda más. Y sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo. En otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.